Iniciamos esta emisión con la posesión del señor Delroy Astin Gordon Fax como nuevo defensor del pueblo para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Gordon es abogado de profesión, especialista en derecho comercial, ha ocupado cargos en la rama judicial y es saliente como secretario de la cartera de deportes durante el 2020. El profesional tendrá algunos compromisos como defender los derechos ante las autoridades competentes del pueblo raizal isleño, divulgar y recomendar políticas para la enseñanza de estas, entre otras funciones que traiga el cargo. Cabe señalar que la posesión se llevó a cabo de manera virtual.